Estamos acá en la Expo Deporte 2022 y estamos en este momento con la Asociación Nadadores del Golfo con Ivana. Bueno Ivana, ¿cómo estás? Todo bien. Contame un poco qué es lo que hacen, cuáles son las actividades que proponen ustedes. Nosotros nadamos en la costanera local, somos nadadores del golfo, hacemos aguas abiertas, tenemos clases los días sábados a las 11 de la mañana para adultos y a las 13 horas para los niños. Empezamos a partir de los 7 años hasta los 90 y más, hasta donde se pueda. El alumno más chico debe tener 7 años y la más grande 65 más o menos. Contame cómo fue la fundación, la historia de lo que es la asociación. El fundador es Ezequiel Muñoz, es el profesor. Él vino de Buenos Aires, vino a hacer guardavidas y de ahí se enamoró de nuestra ciudad y se dedicó a preparar nadadores y ahí se fundó Nadadores del Golfo, creo que en el 2018 más o menos. Ya vamos para 5 años más o menos nadando. Tenemos 200 más o menos nadadores. Contame, ¿en dónde los podemos encontrar? En la costanera, los días sábados y también estamos teniendo clase en la CAI, los días martes y jueves a las 15 horas y los sábados también en pileta a las 15, 16 para niños, 17 para adultos que son intermedio y avanzados a las 18 horas. Bueno Ivana, muchísimas gracias por contarnos un poco y seguimos con la Expo Deporte. Gracias.